¡Pará, 12, pará! ¿Qué me importa si está el corte de Telefe? ¡Pará! ¡Arre, arre, arre! Caballo que más le trote, sí. Caballo que más le trote, no. Caballo que más le trote, le mando, le mando, le mando una burra. Más, 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 y a trotar, y a trotar. Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancélenlo todo. Solo soy yo. ¿Aló? Hola, bebé. No estoy tocándote. ¡No estás tocándome! No te estoy tocando. Tocándome. El aire es libre. Hay algo. Algo diabólico. Yo pienso que no está en su sano juicio. Por ir a la tienda, por mermelada, porque solo había ese, ese tonto atún. ¡Bababa, bababa, naná! ¡Bababa, bababa, naná! ¡Oh! ¡Bababa, bababa! ¡Tiburoncín! ¡Uh-ah! ¡Bienvenido, hermano tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Uh-ah! ¡Suficiente con el tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Uh-bah! No ven a comer nada tus gallecitas Son inmundas tus gallecitas Son insulsas No son nada deliciosas Me gustaría comerme una cebra entera ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar a ti Ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiero ser sin ti El amor es algo mágico El amor es inexplicable Porque si un extraterrestre llega con un plato volador Ve lo que es el amor ¿Cómo se lo explican? ¿Tienes ganas? ¿De eso si no? ¿Es un cerdo? ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¿Por qué no le cambiamos el acento a revolver Y se compran un revólver Y se matan todos ustedes? ¡Me quieren arco! ¡Este gargüe finito, loco! ¡Larca! ¡Mal amigo! ¡Donde quiera que estés sos un garca, men! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-na-na Ba-ba-ba-ba-ba-ba-na-na Oh Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ya donde легaokab-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba. ¡Gracias!